...sobre lo que fue el impacto, lo que es el impacto del COVID-19 en nuestro país a nivel económico. Ahora vamos a hacer contacto con Chile, vamos a ver el impacto que tiene esta pandemia a nivel social, económico y turístico. Por eso recibimos a José Gabriel Veiga, operador hotelero en Chile. Bienvenidos, un gusto que estés aquí con nosotros. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo están? Encantado, encantado de poder, gracias por la invitación de poder estar con ustedes a partir de esta mañana. Por favor, bueno, la situación de Chile es bastante compleja al día de hoy, ¿no? Superando los números de contagios a Italia, a España, con sanciones impuestas por el gobierno bastante duras. ¿Cómo está la situación al día de hoy? La verdad que no, bueno, ha calmado un poco lo que es en estos días. Ayer fue un número de 4.600 casos, realmente veníamos en 5.200, tuvimos un pico de 6.000 casos, realmente fue muy duro. Lo que es en este tiempo. Y es una situación muy compleja, sin ninguna duda. Muy compleja, aparte del COVID, porque venimos de un 18 de octubre del año pasado, muy duro también. Entonces las industrias se han caído absolutamente todas. Esto fue como el último knockout que nos pegaron, ¿verdad? Por el COVID. Con unas sanciones muy duras de poder salir a la calle a trabajar, pero la gente necesita salir. Tenemos que salir a trabajar, tenemos que ver cómo nos rearmamos realmente de esta situación económica que nos pega absolutamente a todos, ¿no? José, ¿y en qué se debió todas estas muertes y estos contagios? ¿Demora en la reacción del gobierno? ¿La gente, la sociedad no acataba la cuarentena? ¿Cuáles fueron las causas? A ver, yo creo que demoras no hubieron, realmente, porque si vemos por todo el equipo realmente que el ministerio, el ministro anterior al ministro París actual, que ha cambiado de ministro, realmente yo creo que hizo las cosas muy bien, fue muy claro. Pero el tema, yo creo que la gente no hacía caso. Claro, no se lo tomó en serio. No tomaron la dimensión, claro. La dimensión del caso de lo que es en un país que nos pasa como en Uruguay, que en la capital donde está más del 50% de la población del país, ¿no? Estamos más de 7 millones viviendo en Metropolitana, entonces, en la ciudad. Y también las muertes, hay que ver los casos, son arriba de los 60, 70 años, con algún otro problema que tenían de salud y demás. Ahora, José, ¿el sistema de salud está preparado? ¿Se vio realmente desbordado? ¿O crees que allí también hay parte de la responsabilidad? Yo no creo que haya parte de la responsabilidad de lo que es la salud realmente. Desbordado, sin lugar a dudas, porque los casos son gigantes diariamente. Pero se adelantaron también. Tomaron un centro de convenciones, por ejemplo, en Santiago, y lo armaron en un hospital para poder prevenir más camas de lo que tenían en las clínicas tradicionales. En el tema de los respiradores, hoy en día hay más de 900 disponibles. Hoy sí pasa algo. Compraron mucho, invirtieron mucho, invirtieron mucho en PCR. Invirtieron mucho en las pruebas diarias. Realmente en eso se pudo ver mucho control. Pero es un tema, luego, podés tener todo el control, podés tener todas las millones de camas que quieras, pero si no hay una respuesta de la gente, que es un tema cultural, de educación también, de decir, a ver, no se puede, controlémonos, hagamos caso. Esto no es un juego, esto es la realidad. ¿Y qué pasa ahora? Esto es lo que está pasando hoy. Entonces, ese impacto fue muy fuerte. Seguro. ¿Y qué pasa ahora? ¿Cómo crees que va a reaccionar la gente en cuanto a estas medidas que se van a tomar? Que algunas de ellas, por lo que leemos acá, están cinco años de cárcel a quienes no respeten esta cuarentena. Es muy duro, muy duro. Como les contaba, la gente tiene que salir también a trabajar y es una realidad que nos está pasando a todo el mundo. Si no salimos, la gente no come. No es que pague las cuentas, no come. Y es una realidad que pasa. Tienen que haber muchísimos controles, pero creo que, a ver, se entiende el gran problema que tenemos, pero también tenemos que ponernos en el lado de toda la población, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? El gobierno también está brindando muchas canastas a los más necesitados de alimentos. Entre 18, 20 y algo de productos en cada canasta, cada tres semanas, está brindando esa colaboración a la gente. Pero no es abasto. Yo creo que se han dado alrededor de un millón y medio de canastas. Van a seguir dando más, supuestamente. Es interesante, pero se necesita más. Más, ¿verdad? Colaboración. Hay muchos extranjeros que en la última oleada vinieron y que hoy en día no tienen siquiera los papeles. Entonces, lo cual no puede tener esa canasta en su casa. Hay muchos factores realmente, ¿no? Hay mucha pobreza también. ¿Cómo están funcionando los servicios básicos? Por ejemplo, los supermercados. ¿Hay desabastecimiento de algunos productos? Hoy no. Hoy no. En algunos productos no. Funcionan, igual que las farmacias y demás. Están abiertos en un horario normal. Primero se le da una... A la tercera edad, diríamos, que en realidad se le dice no salgan a la calle, pero las personas que están solas y demás que tienen que salir a comprar, tienen que salir. Entonces, hay un horario de 8 a 10 de la mañana que vayan directamente de tercera edad al supermercado. Y a partir de 10 de la mañana está 18, 17 horas. 19 horas, perdón. Puede ir el público en general. Un poco para recordar a las personas de tercera edad, ¿verdad? Que es importante. Si vamos a tu área específica, todo lo que tiene que ver con hotelería, turismo, ¿está todo absolutamente paralizado? Tenemos todo paralizado. Nosotros tenemos una operadora de turismo muy importante que se llama P-Experience, que fue fundada en Argentina, la tenemos en Chile. Y en marzo habíamos desembarcado en Uruguay también, realmente. Era un sueño y lo pudimos hacer, porque primero nuestros clientes nos llamaban. Y bueno, desembarcamos en un mes complicado porque se nos cayó todo esto. Pero sí, está todo también parado, los hoteles parados, restaurantes parados, las agencias y demás. Estamos muy duros, muy duros y pensando en cómo nos preparamos al futuro. Que cuándo va a ser el futuro es la otra pregunta. Porque podemos decir, no, bueno, es en agosto, es en septiembre, en octubre. No, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo? No hay una fecha. Entonces, no hay una fecha, arrancamos, si no hubiera duda, con la tecnología, de decir, bueno, ¿cómo trabajamos? ¿Cómo nos vamos a mover las empresas? Pero es una realidad. Nosotros, como seres humanos, no estamos preparados hoy en día a estar todo el tiempo en Zoom, Meet, Skype, qué conferencias, qué esto, qué cursos, etc. Porque no, porque necesitamos contacto. Estamos preparados para eso. Entonces, nos podemos preparar a hacer mil capacitaciones, estar con las empresas. Hay un caos también, el tema de las casas. Yo tengo dos niños, uno de cinco y otro de ocho años, que no están en el colegio o en la escuela. Están en casa, también hay que estudiar con ellos. Hoy en día están estudiando vía internet. Es todo que se da vuelta, ¿verdad? No estamos absolutamente acostumbrados a esta situación que estamos pasando. Y el tema, obviamente... Perdón, no te quiero cortar. ¿Qué decías? No, no, el tema de la economía nos pega a todos realmente. Y el turismo, sin obra de duda, es hablando de turismo, estamos hablando de agencias, estamos hablando de hoteles, estamos hablando de transporte, estamos hablando de aéreos, estamos hablando de barcos, estamos hablando de todo totalmente parado a nivel global, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Una alegría que nos dio es que se activó una de las ferias más importantes del mundo, que es EBTM en Barcelona. Bueno, se va a llevar a cabo este año, que es en diciembre, la primera semana de diciembre, se va a llevar a cabo por suerte. Y eso es una alegría, y es algo de decir, uy, qué bueno, una buena. Se está activando. Entonces, de lo cual, tenemos una luz, ¿no? Claro. Vos decías hoy, hablando de lo del año pasado, quienes lo vemos afuera de Chile, muchas veces lo tomamos como ejemplo, decimos, qué bien Chile, y en otro momento decimos, che, viste lo que está pasando en Chile. ¿Qué pasa con la imagen de Sebastián Piñera en este momento, presidente, con respecto a todo lo que pasó el año pasado, y con respecto a ahora, con la pandemia del COVID? Bueno, todo decíamos, yo hace 11 años que vivo en Chile, y realmente, bueno, mis dos hijos son chilenos, es una tierra que quiero muchísimo, sin no haber duda, y Chile lo ha hecho muy bien, sin no haber duda, pero se despertó, como decían, ¿no? Y realmente eso nos pegó muy duro. La imagen del presidente en ese momento fue muy baja, cayó a 8 o 6 puntos, hoy en día está retomando realmente. Yo creo que es un presidente que en tema de administrativo es excelente, creo, ¿no? Es un tipo con una cabeza increíble, con una cabeza para las emergencias muy rápida, se notó en el tema de la pandemia, se ha notado realmente, no solamente es por su Ministerio de Salud y los demás ministerios que colaboraron mucho en esto, pero yo creo que le costó mucho, la reacción no se lo esperaba lo del año pasado, realmente. Ahora está subiendo nuevamente su popularidad, pero le han sido golpes muy duros que le ha tocado al presidente, muy duro, realmente, muy duro. No sabemos hasta cómo lo puede llevar esto, realmente. Entre todas las medidas, justo hablando de turismo y obviamente de lo que tiene que ver con las fronteras, Perú es otro país de los más complicados. ¿Cómo tomaron medidas especiales para la frontera con Perú? Se han tomado medidas con todas las fronteras. Creo que tarde, eso sí lo tengo que decir, creo que las medidas fueron bastante tardes. Pero se ha tomado con Perú, es otro país vecino, de lo cual el año pasado sacaron la medida de, la semana pasada, perdón, sacaron la medida de decir quién es que se va a trabajar, cuídense como puedan. Ese fue un poco el mensaje del gobierno. Muy duro. Nosotros, por lo menos en Chile, estamos preparados en temas de salud, un poco, pero no el tema del sistema de salud pública. Ojo, el sistema de salud pública realmente está bastante golpeado. El privado es diferente. Entonces ahí están un poco las facetas, el que tiene, puede, el que no tiene, que se arregle. Sí, la desigualdad que queda a la vista. Claro. Exactamente. Exactamente. Eso fue un poco cuando se despertó el año pasado todo esto. También fue un manejo político, si no era duda, ¿no? Todo esto atrasa y hay un manejo político. Pero nos dejó una mala imagen afuera, realmente, en todo esto. Que a veces pueden ver manejos políticos, que puede ser para uno o para otro y demás, pero en realidad lo que puede dejar es unas malas imágenes a veces, ¿no? Que eso da pena por la construcción que se hace entre todos, ¿no? Claro. Eso es importante. No importa el color. No importa que trabajemos todo en conjunto. ¿Piñero está manejando algunos incentivos para aquellas empresas que tuvieron que cerrar o aquellas personas que se quedaron sin trabajo? Hicieron un incentivo muy grande para las pymes, muy importante, pero también es la realidad, no todos las tienen. No todos las tienen y los bancos también están un poco desbordados de trabajo. Nos pasa a nosotros, planteamos la pyme, hemos pedido el crédito, se llama un crédito COVID, realmente, pero todavía esto salió en mayo y aún todavía no tenemos respuesta. Entonces, cuesta muchísimo realmente, ¿no? Cuesta muchísimo el tema de las ayudas y demás, el tema del desempleo, el paro y demás, pero el sistema es un poco lento, un poco lento, realmente. También es una realidad, teníamos un tema de desempleo y demás y el paro que tenían que ir a firmar la gente y estaban haciendo filas gigantes afuera en edificios todos juntos, ¿no? Entonces, hablamos por un lado del tema del COVID, hablamos que tenemos el paro, hablamos de esto, es que es difícil manejarlo. No digo que está bien o está mal, sino que es difícil estar en esos zapatos, ¿verdad? Sí, sí, claro. Muy duro. De repente se toman buenas medidas en algunos lugares y en otros de repente no... tirá, o sea, como se dice habitualmente, se borra a veces con el colo que se escribe con la mano, ¿no? Tal cual. Pero bueno. Exactamente, pasa eso. Te mandamos un abrazo grande, ojalá que todo cambie. Todo cambie, todo mejore. Y bueno, y arriba. Gracias por el contacto. Vamos arriba, muchas gracias. Gracias y a las órdenes. Que pasen muy bien. Saludos a todos. Hasta luego, gracias.